En Canal 2 estamos felices de contarles que somos el canal con más nominaciones de la provincia de Santa Fe. Nueve distinciones para nuestro canal. Noticiero 2, Región Fútbol, Momentos, Nuestro Living, Canal 2 Deportes, Quorum, Canal 2 Verano, Formando Ciudadanos y el Especial Debate Intendente. Nueve nominaciones que ponen a nuestro canal en la elite de la Televisión Provincial. Felices de compartir esta noticia con ustedes. La entrega de premios se realizará el viernes 26 de octubre en San Justo. Transmisión en vivo hacia todo el país. Canal 2, tu canal, el más nominado de Santa Fe.